¡Hola amigos! Yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video. El día de hoy no estamos como siempre, estamos en Playa del Carmen. Déjenme les cuento que ayer fuimos a un show de juego y estuvo super, super, super padre. Aquí es donde están los salvavidas. ¿Estarán los de la película? No lo sé. Ahorita vamos a entrar a la playa y a ver si hacemos castillos de arena. Y tal vez ahorita vayamos a nuestro hogar en Dostea. A ver qué nos da el futuro. ¡Acompáñenme! Amigos, una de las grandes atracciones que hay en este hotel son los toboganes. Aquí están los de Los Chiquitos y acá están los de Los Grandes. A mí me encanta venir a los extremos, entonces vamos a ir a los extremos. ¡No! ¡Guau! ¡Papadre! ¡Ahora vamos a ver a cuantos descamos! ¡Esto también fue padre! Estás frío Estás fría, pero no soportable Son conejitos No tienen nombres Esos no tienen nombres Porque son muchos Tú puedes inventarles Les vamos a dar primero la lechuga Para convivir con ellos Y para volverlos a guardar Ay, el griso está bien bonito Está bien Ay, ay, ay Oigan, oigan, tranquilos Compartense la comida No hay quien Con otra lechuga No hay que decir comida ¿Dónde está el esponjocito? Ah, es este Tú eres esponjita Aquí está la comida de los animales Porque le estamos dando de comer a los animales El oscurito, el que está allá Se llama pepillo Y el clarito se llama pepillo Comen zanahorias Se me mueren Como de ir rápido Y hay que poner cámara rápida Para eso Porque no te lo digo Todo dinero ¡Dos días a comer! Todos los animalitos Que tenemos aquí en la granja Son rescatados De diciembre del año pasado Que los tenían en pastorelas Y todo eso Y terminan los eventos Y los abandonan Pero como así Por la calle Este no En un centro especial Donde hacían eventos Y este Y el gerente de aquí Decidió ayudarlos Y poner la granja O sea, todos los animales Que están aquí Y aquí son los rescatados Todos son los rescatados Cotillo 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 Ahora vamos a las cabritas ¿Qué es? Es alfalfa con vitamina A ver, ¿quién quiere? Están bien bonitos Este creo que es bebé Porque está comiendo Este se ve machito Vamos con los papas El macho es el más bonito En esta ocasión El macho es el que tiene Los colores más bonitos Y las plumas más largas Cuando quiera atraer A la hembra Las levantan El que voy a conquistar Ahora ya saben Si tienen alas bonitas Los machos en hambre Y las que tienen gris Son mujeres Ajá Misión cumplida Hemos alimentado A los animales Que viven en los que Es precioso En otra actividad Que se llama La técnica De supervivencia Donde si te pierdas Podrás sobrevivir Y ver lo que te van a enseñar Ahorita Vamos a la jungla De la playa del Carmen Así que acompaña Si te pierdes En la selva Vas a ocupar Fuego Agua Un refugio Y comida En el fuego Ocupas su aluminio Una batería Que traigas así En como una lámpara Un aluminio Que si estás comiendo papito Así de la nada te pierdes Pues ahí Arrancas el aluminio Y lo pones Tienes que Cortarlos en triángulo Y los vas a ir poniendo así Para que cuando los juntes Esos dos Tiene que haber El aluminio arriba Y abajo Y ocupas papel Para que cuando sale la chispa ¡Pum! Armes fuego El segundo es agua ¿Dónde puedes encontrar agua? Ocupas unas hojas Así de árbol Con una bolsa Que traigas Lo enrollas todo Que no se salga nada Para que cuando eso empiece Como a sudar O lo que sea Va a sacar agua Y vas a poder conseguir agua fácilmente Ocupas un refugio Que un refugio Lo puedes hacer con palos Así de Del árbol Así de ramas Y le empiezas a hacer Como un triangulito Y empiezas a usar Hojas de las Del árbol que cortaste Y por último Ocupas comida No se recomiendan Ni gusanos Porque algunos son tóxicos O también las arañas Pero Se pueden comer Pero algunas son tóxicas Lo más recomendable Son los grillitos Estos grillitos Son muy fáciles de conseguir Que con el fuego Que hiciste Se van a ir acercando Los grillitos Poco a poco Cuando prendas Tu fuego que hiciste Y Los puedes agarrar Los puedes asar Y te los puedes comer Y eso es muy saludable Porque cuando tú Te quedas así solo Y no tienes que comer Ocupas con proteínas Ocupas energía Entonces con los grillos Te va a dar Esas dos cosas Y vas a poder Seguir adelante Puedes estar presente Entre nosotros Recibe este sacrificio En tu honor Father Fire Y se presenta Y aquí es un poliquitle De Kudumaco O la alpeg le cobo Lámbala Completa tu círculo En nuestra tierra Ahora vamos a plantar Un árbol Hay un buen de plantas A cada familia Que está aquí Va a elegir un árbol Quiero una chiquita Para que crezca Conmigo Voy a acabar el hoyo Para poder poner Mi plantita Y ya sé cómo se va a llamar Ya tiene nombre Nos llaman Sofía Marieta Marieta Ya saben de qué Marieta Es mi alma Sofía Marieta O Sofía Moreno Es tierra normal Es como tierra De aquí Que sale Como arenosa Para los tiernos Y dicen que el ser humano Para dejar un legado Tienes que Plantar Pues una plaza Y pues yo ya empecé Con mi plantita Sofía Marieta Sofía Marieta No quiero que están Los portando mal En la escuela Si me entregan Una caja de ti Vas a ver Adiós Sofía Marieta Te veo en no sé cuánto Seguimos Esta actividad Iba a ser en bicis Pero como está Como Estuvo lloviendo Toda la noche No se pudo hacer en bicis Y tuvimos que venir caminando Estamos buscando Unas ruinas mayas Estamos buscando Pero no encontramos nada Y estamos en un caminito Y la verdad Está bien Bien bonito Aquí seguimos Y encontramos Unas cosas raras De allá Encontramos unos Techitos Súper Súper Raros Y no sé No sé si aquí Estén las ruinas mayas Porque empezamos a encontrar Muchas cosas Miren Acá vamos a encontrar Unas ruinas mayas Acá hay Están súper bonitas Pero está prohibido Está prohibidísimo Agarrar algo Acá hay otras ruinas mayas Acá hay otras ruinas mayas Vamos a ir Aquí hay unas ruinas Otras ruinas mayas Y son como casitas Son hechas de roca Como se puede ver Hay como una entrada Acá Esa es la entrada Mira aquí está Prohibido Subir a las ruinas mayas Entonces pues por eso No podemos agarrar Absolutamente Nada Nos acercamos un poquito más Que creo que aquí No se puede pasar Pero si bien Todo está hecho de rocas Todo Rocas grandes Rocas chiquitas Rocas de todos tamaños Pero no podemos agarrar Nada Porque si agarramos algo Y nos lo llevamos Ya vale Encontramos Otra como No sé si es una ruinas mayas Pero está bien chiquita Está bien bonito Está bien Bien alto Vamos a Voy a entrar la cámara Que ven Que ven Porque a mí me dijeron Que hay como Morfía la voz aquí Entonces es Súper raro Mejor no voy de aquí Vamos no por otro lado Mi mamá no sabe Que me estoy yendo Así que vámonos Nunca no hagan en casa No se alejen de sus papás Quiero ver con mi mamá Si parla Aparte como Se va a asustar Le va a contar a todos Entonces todos Me van a estar buscando Pues va a ser una broma Muy chida Pero nunca hagan eso Hagan unas más normalitas No se escapen ¿Qué tal? Emilio Hola Él nos ha dado el tour Y nos ha dado todas las actividades Que han pasado por aquí Y ya me perdí En esta selva Cuando encuentro el camino Les sigo ¿Ok? Amigos Encontré el regreso ¿Ok? Ahora hay que encontrar A mi mamá Ay ya lo veo A mi mamá Se ha desistado Y acabo de perderme Intenso Quiero que ustedes sean Mi cámara como escondida Y quiero que todo salga bien Porque Mi mamá no la encuentro Tengo mucho miedo Ay Dios mío ¿Qué acabo de hacer? Estoy sola Mi mamá se está infartando Ay Dios Y la verdad no tengo por dónde marcarle Porque yo tengo el celular de mi mamá La broma No funcionó del todo Porque aquí está mi mamá Me encontró ella a mí Claro Me encontró ella a mí Te iba siguiendo los pasos chula Miren Este es el árbol Sagrado Que por ejemplo El tronco es donde vivimos Las ramas Son los cuatro puntos cardinales Y el abajo En las raíces Es el inframundo Este es como un símbolo Para los mayas En el recorrido Vamos a encontrar muchos animales Como acuatices Papaches Patos Pavorreales Que son los que están aquí En este caso Los que tienen colores bonitos Son los machos Y los que tienen colores como grises Esos Son mujeres O sea No sabemos si quiere conquistar O está enojado Alalala Alalala Tranquilízate Quiere conquistar Quiere conquistar Hay un buen dihuanas Quise saludar a la cámara Y hay un turno O sea Hay un buen dihuanas Mira Esta que se está corriendo Hay otra Pero no nos dejan que las toquen Mira Unos aguas Mira, mira, mira Las iguanas Dicen que no las toquemos Porque nos pueden atacar Y no nos pueden dejar Atocarlas Y es lo más cercano A lo que tenemos De los dinosaurios O sea Que tienen de eso Gigante Como dinosaurio Nos acabamos Encontrar Unos cuatices Aunque se ven muy amigables No son amigables Son muy, muy O sea Si los piensas tocar Son salvajes Entonces no hay que tocarlos Lo más impresionante Es que hay muchos de ellos Pero dicen que no les podemos dar de comer Porque ellos tienen que buscar Su propia comida De hecho Hay varios que están escarbando Hay algunos que se meten A los restaurantes A buscar comida O Se meten a los botes de basura A encontrar comida La otra vez vi a uno Y se estaba comiendo Una Fresa Ya nos vamos Estuvo súper padre Los turuganes La playa Todo Conocí Gente De Argentina España Colombia Este México Bueno México De Guadalajara Tijuana Y así Hice muchos amigos Aquí Y es muy triste Ya despedirse Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Darle like Y comentar Cuál fue su parte favorita Aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Como Facebook Como Sofía Moreno Instagram Como Sofía.moreno.7 De que ya voy a empezar A subir fotos diarias Y Music.ly Como Sofía.moreno.7 Nos vemos en el siguiente video Bye Feliz cumpleaños Te queremos mucho Bye 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 ¡Suscríbete al canal!